Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día. Hoy día vamos a aprender cómo hacer que esta piña germine. Antes les quiero pedir que por favor si son nuevos en el canal pues se suscriban, activen la campanita y si este vídeo te gusta pues regálame un like, muchas gracias por ese apoyo. Bueno, simplemente agarras tu piña y le quitas la parte de arriba que se llama corona y ya está. Esto de acá lo puedes hacer jugo, ¿verdad? La cáscara se hierve, es muy rica, muy nutritiva. Luego vas a quitarle las hojitas. Va a trabajar. Va a quedar más o menos así. Después que tenemos nuestra piña ya lista, vamos a necesitar un frasco con agua y vamos a introducir la piña así. Tienes que asegurarte que la corona de la piña, el tallo, quede sumergida en agua y solamente queda esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!